Hola, yo soy Diego de la Asociación Universitaria La Chispa y hemos considerado desde mi asociación traer aquí a dos expertos latinoamericanistas académicos para que aporten un poquito de luz sobre un tema sobre el que solamente pesan sombras sombras que hacen que en España y en la totalidad del mundo occidental haya una información ya no sesgada sino un acto completa, desinformación, mentiras, datos falsos, manipulación que impiden que sepamos qué ocurre en la República de Venezuela entonces hemos creído conveniente invitar a dos académicos y hemos creído conveniente también invitar al embajador para conocer un poco qué está pasando realmente dónde está el origen de todos estos problemas y yo creo que hemos sacado una conclusión muy clara hay intereses detrás de este golpe de Estado de este golpe de Estado continuo que lleva ya casi desde que el comandante Chávez subió al poder y que no van a rendirse la oposición, la mal llamada oposición que realmente son los Estados Unidos de siempre ese imperialismo de siempre atacando a un pueblo soberano no van a rendirse y que nos toca a nosotras como a unidad internacional a los antiimperialistas de todo el mundo pues colocarnos al lado del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana Hola, buenos días soy Arturo de Economía Alternativa soy uno de los organizadores del acto de qué está pasando en Venezuela junto a la Asociación de la Chispa de la Facultad de Ciencias Políticas y básicamente hemos organizado este acto con el fin de dar una perspectiva y un contexto más general y de poder sobre todo informar a las universidades de España concretamente a Complutense que son los demás de este acto sobre la situación actual y cómo está viviendo la gente venezolana y sobre todo más que el cómo el por qué es decir, todo el transcurso histórico todo el contexto que ha ido evolucionando poco a poco para llegar finalmente a la situación tal y como está hoy en día los medios de comunicación no ofrecen una información en su completo y ni siquiera cierta, de hecho y claro, esto es el discurso de siempre lo hacen debido a que tienen los intereses concretos, etc. Mi nombre es Elena y como mi compañero pertenezco a la Asociación La Chispa de la Universidad de Ciencias Políticas de la Complutense y hemos realizado este acto para conocer aquello que a veces nos tratan de ocultar los medios e intentar destapar lo que realmente sucede en el territorio venezolano. Mi nombre es Itchaso soy estudiante aquí de Políticas de la Complutense y la verdad es que la charla me ha parecido súper enriquecedora yo la verdad es que acerca del tema de Venezuela no estaba del todo informada tenía obviamente mis opiniones mis juicios acerca de lo que ves lo que escuchas lo que lees pero estoy muy de acuerdo con lo que ha compartido un compañero y es que la tergiversación de información es absolutamente brutal a mi me parece muy heavy y la verdad es que este tipo de charlas me parece que deberían fomentarse mucho más porque me parece que es un medio súper bueno súper enriquecedor para los estudiantes para venir aquí informarnos y saber de verdad qué es lo que está pasando porque es que realmente no quieren que sepamos lo que está pasando quieren ocultarnos creo que creamos que vivimos en un mundo súper de lluvia en un mundo capitalista muy de lluvia pero es que realmente no lo es entonces a mi me parece que está genial que hagan este tipo de cosas yo personalmente ya te digo estoy súper contenta porque me ha gustado mucho como hablan me gusta mucho como se ha podido debatir el tema y me gusta muchísimo por eso toda la información que he recibido y realmente saber más acerca del tema y ahora mismo yo por mis medios poder hablar sobre ello y poder opinar yo acerca del tema a mí me ha parecido muy interesante porque es un tema que no tenía que no he estudiado muy profundamente y la verdad es que el embajador en concreto me ha parecido que lo ha explicado de una manera muy clara sí, a mí me ha gustado también mucho sobre todo el embajador porque es cierto que los demás el profesor por ejemplo soltaba mucha jerga económica y tal pero el embajador se lo ha podido entender mucho mejor la verdad y es cierto que como en los medios es muy complicado recibir este tipo de información pues tener actos así para que te lo expliquen de primera mano también de gente que viene de allí pues yo creo que es muy importante más que desinformación es manipulación nos enseñan lo que quieren que veamos que puede no ser de todo cierta o puede estar un poco tergiversada pero al fin y al cabo intentan mostrarnos una realidad y no todo yo no sabía no sabía prácticamente nada yo me informo a través de otros medios de la televisión y de eso no me suelen informar me suelen informar a través de las redes sociales porque es que por la televisión no te dicen nada o simplemente te cuentan no sé es que no no profundizan en esos temas y no puedes ver como toda la amplitud del contexto yo me llamo Sara y eso la conferencia me parece muy interesante porque para quien no se sabe lo que pasa actualmente en Venezuela y podemos decir que hay un poco un monopolio de la información sobre Venezuela que está monopolizado por los grandes medios de comunicación y que no nos da una visión clara de lo que está pasando ahí por ejemplo con este del golpe de estado hubo un mensaje por nada claro de lo que pasó de verdad la palabra golpe de estado fue muy poco utilizado y entonces aquí es verdad que nos aportan una otra mirada y informaciones que pienso que son muy muy necesarias para juzgar y pensar el tema porque justamente sobre todo como lo que pasó el 30 de abril que se negó a usar la palabra golpe de estado aun cuando los propios actores y apoyo de Guaidó ellos lo usaban pero los medios de comunicación europeos lo usaron muy pocos me llamo doctor Jiménez ah pues me ha parecido interesante pero desde luego la cantidad de gente que ha venido pues quiere decir que hay mucho interés en esto y bueno esta facultad en concreto tiene una opinión bastante diferente a lo que la mayoría de la gente puede pensar si bien tenemos nuestras dudas acerca de muchas cosas que están ocurriendo en Venezuela la solución tampoco nos parece la que está proponiendo Guaidó y su gente entonces ante la injerencia de Estados Unidos hay que ofrecer otras alternativas y la solidaridad internacional internacional en Venezuela y la verdad que está